El túnel que conectará la avenida Boyacá con la autopista Caracas-Laguaira lleva 30% de avance. El ministro Jaimán Eltrud inspeccionó la obra y explicó en qué consisten estos trabajos. Veamos. Estamos construyendo el túnel más largo que tendrá la República Bolivariana de Venezuela. Este túnel vial en construcción va a tener una longitud de 2.8 kilómetros. Y a la fecha estamos marcando el hito del primer kilómetro excavado. Esta construcción de gran dimensión estará lista para el 2017. Incluso tendrá un distribuidor similar a las mismas dimensiones del distribuidor Laraña. Viaducto que va a ser el doble, dos veces y medio el tamaño del viaducto que ya se construyó recientemente en la Caracas-Laguaira. Y en el año 2017, favorablemente para la movilidad de los caraqueños y el buen vivir de todos los que habitamos en la República Bolivariana de Venezuela, en su capital, podremos ya tener esta vía expresa que permitirá la interconexión al norte de la ciudad capital. ¡Gracias!